voy a enseñar a hacer este bolsito para niña en forma de gato es bastante fácil de hacer y los materiales se los dejo en la descripción del vídeo sin más que decir comencemos y 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 i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos y así quedó nuestro bolsito terminado. ¿Vieron que es bastante fácil de hacer? Y espero que lo pongan en práctica. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.